Gracias, muchas gracias. Bueno, contanos en qué están. Bueno, estamos por hacer dos funciones, sábado y domingo, así que Grupo La Higuera y Grupo La Hicera Full, a beneficio de dos instituciones diferentes. Este sábado vamos a estar en el Teatro del Fuerte, reponiendo, ocurrió en el cerro, que tiene tanto éxito, que les encanta a la gente grande, chico, a toda la familia. Es una historia cómica. Muy divertida. Sí, es muy divertida, que sucede en el Cerro Litorco, en Córdoba, así que bueno, el cerro provee de una energía especial y el hotel no está muy bien provisto. Así que ahí ya tenemos un pequeño... Un hotel un poquito complicado, en fin, no cubría las expectativas. No, y en esa oportunidad, bueno, es a beneficio de Acción Católica Argentina, que lo tenemos a uno de los dirigentes. Y ahí lo tenemos a Gastón. Gastón, que es la Acción Católica desde Acas en tanta actividad, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, Patricia siempre colabora con nosotros, porque toda actividad atrás tiene un gasto, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad es para colaborar, porque cada tres años hacemos una asamblea, o sea, se junta toda la gente de Acción Católica del país en un solo lugar. Y este año nos toca en San Juan, entonces es un gasto grande que tenemos. Y bueno, Patricia ya es este año la segunda vez que nos ayuda con la obra para poder colaborar y que se nos haga un poquito más fácil a nosotros y a todos los chicos. Seguro. ¿Cuántos viajan a San Juan? ¿Cuánta gente hay activa de la Acción Católica acá? De acá, de Tandil, viajamos alrededor de 30 moneditas. Y de toda la diócesis de Azul, vamos un colectivo de 62 y una trafa. Ah, importante. Así que casi 70. Importante cantidad. Sí, sí, y solemos juntarnos bastante, ¿viste? En la asamblea anterior éramos algo de 10.000 personas, todos de Acción Católica y de todo el país. Con Cali, que también es Acción Católica del Carmen, ¿no? Exactamente. Santísimo y del Carmen. Santísimo y del Carmen. Viajamos juntos, ¿no? Entonces esta obra es para... No hay pica, no. No, con la Acción Católica del Carmen está todo bien. No, no, no. No hay pica. Cuanto más seamos, mejor. Mejor. Bueno, así que esto va a ser cuándo, recordadme. Mañana sábado, Teatro del Fuerte, 20 horas. Y bueno, que no se lo pierdan, que vengan a reírse un rato. Pero no es la única propuesta. No, por supuesto. ¿Qué más hay, Patricia? Y bueno, el domingo allá vamos a estar en el barrio Maggiore, vamos a estar promocionando y que la gente venga a conocer también el jardincito, es un jardín maternal maravilloso, aquí la directora les va a contar. Y en esta oportunidad vamos a presentar el casamiento de la gurisa. Y como también es una obra cómica, que es la temática nuestra, bueno, en esta oportunidad se casa la gurisa en Entre Ríos, así que de Entre Ríos lo llevamos a barrio Maggiore y te cedo la palabra. Bueno, contame un poquito de la institución, que bueno, también tiene muchos gastos, hace un trabajo, a ver, educativo y social muy importante. Muy importante. Bueno, la institución está implantada en el barrio Maggiore, sí, tenemos ya 25 años de trayectoria bajo las gestiones municipales, sí, y bueno, atendiendo las edades tempranas desde los 45 días hasta los 2 años, siempre brindando la mejor calidad educativa que podamos. Por eso, bueno, el objetivo estamos en este trayecto de los 25 años y la idea es juntar a los abuelos con los niños y sus familias y brindarle al barrio una posibilidad de diversión, ¿sí?, cercanito a las casas para que puedan disfrutar de los abuelos y ver el arte que están haciendo ellos, ¿sí?, que se relaciona mucho con la infancia. Sí, sí, claro. Y en eso nos unamos. Qué bueno. ¿Dónde va a ser esto? En el mismo jardín. En la misma institución. Sí, en la misma institución. ¿Podríamos decir la dirección? La dirección es Pasaje Romeo, 1853, es en pleno corazón del barrio, se llama, bueno, el barrio se llama Barrio Parte de la Moediza. Sí, señor. Sí, sí, pero es conocido como Barrio Maggiore. Correcto. Y uno de los promotores que nos conectó fue Juan Carlos Maggiore. Ah, muy bien. Que en este momento nos está escuchando, te mandamos un beso enorme, Juan Carlos, ¿eh? Muchísimas gracias, nos hizo la unión para que, bueno, para que unamos el barrio con el arte, con los abuelos y la infancia, ¿sí?, de eso se trata. Bueno, ahí en el corazón del barrio Maggiore, como bien dicen, barrio, parque, la Moediza es, yendo, a ver, de Lungui para la izquierda, está el barrio La Moediza, de Lungui para la derecha, barrio, parque La Moediza. Sí, pegadito a la fábrica, donde era la ex fábrica Maggiore, es la calle Pasaje Romeo, 1853. Bien. Chicos, muchas gracias, la verdad que, bueno, tanto Acción Católica como ustedes hacen en dos cosas diferentes, pero una actividad muy interesante, muy linda, y Patricia, con todo el equipo, colaborando. Cabe destacar que lo que más nos mueve a nosotros, además de la solidaridad, es poder cumplir uno de los objetivos que ya está en nuestro currículum de trayectoria del Grupo Liguera, que es revalorizar la tarea del adulto mayor, ya no es solamente valorarlos, sino revalorizarlos, porque ellos, con lo que saben, que en este caso es teatro, con lo que saben pueden hacer muchas, muchas cosas. Gracias a los tres, felicitaciones a cada uno por lo que hacen. Nos tenemos que ir a la pausa, ya está la gente de Ladran Sancho con nosotros, en un ratito.